En Roncarupano contamos con más de 4 bodegas acondicionadas, donde descansan y maduran nuestros rones, hasta lograr la excelencia requerida. Desde los más jóvenes como Roncarupano 6, Roncarupano 12, con madres de hasta 12 años de envejecimiento. Pasando por Roncarupano 21 y rones ultra premium de colección, como Roncarupano XO y Roncarupano Legendario, con 25 años de añejamiento cerrado y una edición limitada anual de 500 botellas numeradas. Roncarupano, más de 250 años de tradición ronera en Venezuela.